Para ti mi gemelo, mis géminis, horribles, terribles, bueno recibirás una propuesta o dos o hasta tres propuestas de trabajo interesantes, productivas y necesarias porque ya como que tu trabajillo ya anda así como que tedioso, ya la gente cambia, todo cambia y evoluciona vienen propuestas interesantes, a lo mejor externas a lo que haces o diferentes toma todo en esta semana, lo que llegue, tómalo porque es positivo para ti, ya es en el trabajo, en propuestas, de todo sentido es favorable la Santísima Trinidad te favorece, así es que tendrás casa, vestido y sustento así es que aprovechalo para que vayas arrancando, vayas echándole mucha candela pura a esta semana, Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla